Mi emprendimiento, arrancó en el 2002, son artesanías principalmente trabajadas en madera. Al tiempo de comenzar, por medio del gobierno, empecé a conseguir ferias para trabajar. Estamos en Tafí Viejo, vinimos con el senador José Peróvich a visitar a Martín y a Eugenia. Cuando José era gobernador, los empezó a ayudar con equipamiento, con créditos. Le solicitaron al senador la posibilidad de conseguir un torno, que es lo que le está haciendo falta a ellos. Darles las gracias por el apoyo que tengo desde que comencé con el taller, cuando él era gobernador. Y ahora, como senador, sigue estando al lado, apoyando el taller, apoyando mi emprendimiento.